... Presidenta de la Asociación de Vecinos... ...antiguo presidente también, Juanma... ...las cosas hay siempre que decirlas... ...está aquí nuestra reina también de la fiesta... ...que además es vecina... ...y bueno, en general a todas las personas... ...que han participado en este proyecto ¿no?... ...desde la empresa constructora, Estrihan Building... ...también hay que nombrarla... ...y todas esas otras empresas que han trabajado... ...en esta obra... ...como las personas que también participaron ¿no?... ...en toda esa coordinación con los vecinos... ...con cada una de esas comunidades de vecinos... ...pues bueno, al final, aunque el día de hoy... ...está no lo más apacible... ...también será muy positivo por muchos agricultores ¿no?... ...que estarán esperando estas lluvias como muy necesarias... ...pero bueno, era necesario ya hacerlo... ...con la apertura rápidamente de las zonas comunes... ...de las 300 viviendas... ...porque además los vecinos los merecéis... ...necesitabais ya que la obra terminase... ...siempre, pues como se dice... ...cuando no tienes albañiles en casa... ...la obra se retrasa un poquito... ...pero bueno, gracias a Dios... ...se ha cumplido en los plazos... ...es una obra que yo creo que da respuesta... ...a una demanda de los vecinos durante muchos años... ...y era que estas zonas comunes pues se rehabilitasen... ...y fuesen una zona digna... ...y una zona agradable... ...pues para... ...que también estos chicos que nos acompañan hoy... ...ya que hoy no tienen colegio... ...pues puedan disfrutar pues de unos espacios... ...unos espacios que estén limpios... ...unos espacios que estén bien cuidados... ...unos espacios que tengan una dotación de mobiliario... ...para su juego... ...unos espacios que además aporten seguridad... ...que era otro de los puntos... ...negros que tenía ¿no?... ...porque estaban mal iluminados... ...porque había sitios que estaban un poco oscuros... ...apartados... ...y eso podía traer pues... ...pues malas compañías... ...bueno yo creo que la remodelación se ha hecho... ...escuchando a los vecinos... ...teniendo durante mucho tiempo muchas reuniones ¿verdad?... ...y presentándoles el proyecto... ...y en definitiva... ...lo que pretendíamos y con mucha humildad ¿no?... ...tener una zona digna... ...y una zona acorde con las personas que viven... ...aquí en todas estas viviendas... ...y que puedan disfrutar de ellas... ...y que no fuese pues una zona... ...donde los almendralesenses pues no estábamos... ...contentos ¿no?... ...con ellas ni orgullosos... ...yo creo que ha quedado muy bien... ...está claro que tiene que ir mejorando la zona... ...simplemente por el tema de los árboles... ...que ahora mismo pues tienen que ir creciendo... ...como ha pasado en la Avenida de la Paz... ...recordemos hace un par de años... ...cuando en la Avenida de la Paz... ...bueno pues se veía como se veía... ...y ya pues los árboles como es normal... ...en su vida van creciendo... ...van teniendo su masa forestal... ...y seguramente esto todavía va a quedar mucho más bonito... ...pero yo creo que ha quedado cumpliendo esos objetivos... ...buena pavimentación... ...una obra de canalización de todas esas aguas... ...que también suponían problemas para los vecinos... ...en sus casas por humedades... ...buena iluminación... ...dotación de mobiliario... ...dotación de mobiliario para juegos de los niños... ...y que sea un espacio agradable... ...y que sea un espacio donde os sintáis orgullosos... ...los vecinos... ...que con esa idea la hemos hecho... ...muchísimas gracias... ...en las facilidades que hemos tenido... ...en cuanto a esa gestión... ...no era fácil poner a tanta gente de acuerdo... ...y muy agradecido pues a Paqui, a Juanma como decía... ...todas las personas que intervinieron... ...como profesionales ¿no?... ...en el ámbito de esa gestión de vecinos... ...de esas comunidades de vecinos... ...y a todos los vecinos muchísimas gracias... ...y al final bueno pues este es el resultado... ...que se tiene pues cuando hay buena colaboración... ...cuando hay ganas de hacer las cosas... ...y el resultado es positivo. Merece la pena el sacrificio que hemos pasado... ...las horas que hemos pasado Juanma y yo... ...la poder conseguirlo... ...porque los dos hemos luchado mucho para esto... ...con todos los vecinos... ...y bueno agradecerle a todos los vecinos... ...el poquito de paciencia que han tenido... ...unos más y otros menos... ...porque hemos estado aquí cerrados... ...y unos teníamos que dar bastantes rodeos para salir... ...otros menos... ...pero bueno ha merecido la pena... ...entonces hemos agradecido al ayuntamiento... ...a la señora alcalde que en todo momento... ...que ha ido al ayuntamiento... ...lo puedo decir yo lo mismo... ...y me pongo yo delante porque Juanma se fue... ...y me quedó a mí lo demás... ...hemos ido al ayuntamiento... ...siempre hemos visto caras amables... ...por allí nunca hemos visto mala cara... ...ni malos gestos... ...lo mismo con la empresa... ...lo mismo con los obreros... ...que se ponían... ...y esto cómo va y el otro cómo no va... ...en fin... ...agradecido a todos... ...y muchas gracias a todos los vecinos... ...y ahora que miren todos los vecinos... ...por esta obra. Si embotellamos el sol de Extremadura... ...con lo mejor de nuestra tierra... ...lo tratamos con el mayor cariño... ...y lo servimos... ...en la más grata de las compañías... ...primavera... ...el vino que enamora mi alma. ...de la tierra suelta... Gracias por ver el video.